y y para que tienes tu casa cualquier caja te sirve y tu casa la tienes abandonada Anda, anda, madre mía, desagradecido, no te hago nada más. ¡Eh! ¡Nos días! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien ahí o qué? Agustico, 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 tomándome el café. Ya te veo ya, demasiado agustico está. Bueno, hijo, también hay que descansar, ¿no? Sí, descansar. ¿Ha descansado? Sí. Porque allí fue domingo, estuviste de relax, ¿verdad que sí? Bueno, de relax, de relax tampoco, ¿por qué? Porque tienes faena, amigo. ¿Cómo que tengo faena? Te he buscado una faenilla. ¿Pero tú para qué me buscas nada? Si yo sola me la busco. A ti te gustan las plantas, ¿verdad? Las plantas, sí. Pues vas a estar 24 horas siendo jardinera. ¡Oh, no! Así que... Acabate el café, que horror. ¿Pero que nos vamos a dónde? Nos vamos al campo, con el huerto, con las cosicas. ¡Guau! Pero si no tenemos huerto. Venga, tú tranquila, que sí que tienes. Venga, eso. ¡Ah! ¡Ah! Venga, tómatelo. ¿Qué es la venganza? Ahí la has pillado, amiga, ahí la has pillado. Voy un momento ahí a coger las herramientas que te van a hacer falta para hoy, ¿vale? ¡Guau! Jordi, ¿qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Esto se llama desfrazadora. Va a ser tu amiga de hoy, tu mejor amiga. ¿Pero eso para qué sirve? Madre mía, Jordi, por favor, si yo no puedo con ese bicho. Yo sé que puede, ya lo verdad, que está aquí el arnés, la careta... Pero Jordi, yo te di una sierra chiquitita y tú me estás dando ahí, no sé qué es eso. Se llama desfrazadora, Bego. Una desfrazadora hay que desfrazar, ¿sabes lo que es? No, ni puñetera idea. Te voy a colocar esto y te explico. ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? Esto, Bego, esto, pones así, ¿eh? Un brazo, por ahí, otro por aquí, ¿ves? Así. Y esto... Jordi, que me parece que me voy a la guerra, tío. ¿Pero dónde has sacado esto? Esto, Bego, me tiré ayer yo desfrazando todo el día, por eso no me vistes. Y ahora... Pensaba que estaba fuera de picos pardos. Sí. ¿Pero esto qué es? El casco para que no te salpiquen las cosas. ¿Pero qué es lo que voy a hacer, que no me salpique? ¿Me voy a cortar flores? También. Jordi, ¡mi pelo! Uff, escúchame, yo mira cómo voy, voy bien. Sí, va, perfecto, sí. A ver, Jordi, esto me queda cambiando, me asegura que esto. Vale, vale. Déjatelo así, ¿vale? Ponte en este lado. Coge esto así. ¡Tío, que son esos muertos! No, solo pesa ocho kilos. ¡Hala, venga! ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Ya? Sí, ahora qué hago. Vámonos. ¿A dónde? ¡Al campo, Bego, al campo! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Pesa! Que no puedes salir. Que nos vamos a trabajar. ¡Ahora, tío! Mira, pabila, Bego, que no pesa. ¿Pero esto, por qué tengo que llevar esto todo el camino? ¿No me lo podía haber puesto allí? No, a ver, si quieres te la puedes llevar a la puerta. No, mira, se me cae. Con lo cabezona que eres y te viene grandío, ¿no? Mira, Bego. Es por este camino, un par de kilómetros para abajo y ya estamos. Yo lo veo, hijo mío. Oye, en serio, Jordi, te digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú te estás pasando? Yo no te hice encargado, ¿eh? Así, de esta manera. No, pero si yo te voy a enseñar. ¿Me lo enseña? ¿Y por qué no llevas tú esto? ¿O me llevas en coche hasta allí? Anda, vamos, que está aquí al lado. Vamos, anda. Me voy a caer, ¿eh? Ten cuidado. Es que no veo, tío. Mira, esto no me va bien. No es mi talla. Así, ya está. ¿Por qué no me la quitas? Porque si no te pega el sol en la cabeza, hombre, encima me miro por ti. No, Dios mío, en serio, falta mucho. Que no, que ya estamos. Mira, que es un poco más para adelante, Bego. Pega mucho calor. Habérmelo dicho, ¿eh? Me hubiera puesto protección. Me está picando el sol, ¿eh? Pero, tío, ahora son las 10 de la mañana. Tampoco pega tanto el sol, Bego. Pega, pega. Tú no vas a cargar como una mula. Pero como una mula, que eso no pesa nada. Mira, como me vea alguien de esta guisa, tío. De esta guisa. Solo me faltan los tacones, ¿que no? Es que, ¿y por qué no te lo has puesto? Que me iba a reír yo. Pero esto te da pito que hay de puro. ¡Oh! Sí, hay de puro. Yo no tengo ni fuerza ya de respirar. No es lo que te digo, hay de puro. Mira, que ya he llegado. Y encima, por este camino cabra. ¿Ves esto que está bollado? Pues esta no. Esa de ahí sí. Mira, todo eso. Esto es lo que tienen que cortar, Bego, todo esto. Voy a cortar esto, chiquillo. Hombre, esos son zarzas. Eso no vale para nada. ¿Tú estás viendo la altura de esto? Sí, dos metros y pico. ¡Bam! ¿Tú crees que yo corté eso? ¿Con qué? ¿Con esto? Claro, con esto se corta. Anda, hombre. Tú estás loco. Bueno, espera, espera, espera. Primero te voy a empezar por lo fácilmente. Anda. Que era un poco para asustarte. Ay, mira, Jordi, ¿eh? Por aquí. Vente, deja el camino ese y ahora nos subimos por aquí. Mira. Por aquí, ¿puedes? ¿Estás tonto? ¿Qué me ves? ¿No hay un camino? ¿De gente? Pero si esto es un camino, mira por dónde pasan los jabalíes. Verás, como me lesiones. Que solo son ocho kilos. Aquí, mira, debajo de este castaño, ¿lo ves? Mira el castaño más bonito, ¿ves? Precioso. Pues esto, esto, Bego, hay que cegar todo esto. ¿Por qué? Porque viene la época de las castañas y tenemos que coger las castañas. ¿Qué es que este castaño es nuestro? No sé si está muy bien. No, muy bien no está. ¿Por qué no? Esto no está bien, porque... ¿A ti molesta esta hierbica? A nadie, a mí no. A ti, cuando caigan las castañas y tengas que recogerlas, te va a enterar. Bueno, entonces, ¿hay que limpiar esto? Hay que limpiar esto. Vale, ¿y cómo lo limpio? Ahora te enseño. Mira, Bego, espera. Vamos. ¿Ahora me la quitas? Claro. No lo hiciste. Ahora, ¿qué era arrancada así? Es más difícil, ¿eh? Pero la podías haber traído tú, ¿no? Hoy es tu día, tienes que trabajar tú. Mira, 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 ¿eh? ¿Listo? Se te da mejor que la sierra. Esto para abajo y mira, mira. La apretas aquí. ¿A dónde? Aquí, este. Este botón. La apretas así. Y este. A mí me da miedo. Apaga esto. A mí eso me da miedo. Hombre, vas a ser como un loco. ¿Qué como un loco? Pero si es como si tú eras una guadaña, pues le vas a ir. Una guadaña, pues yo no he usado eso en mi vida. Yo tampoco, yo he utilizado esto. Pero que yo no puedo con eso a pulso, Jordi. Y con esto no aguantas aquí nada. Venga. Cógelas sin apretar el dedo. ¿Vale? No vale. Conte esto porque te puedes alquilar. Esto es protección. Mira, dale, puesta así. Estás quieta, ¿eh? Tú dale. Así. Ahora dale otra vez puesta. Un momento voy detrás de ese árbol, que he dejado una cosa para ti, ¿vale? Pero escucha, ¿sigo o no sigo? No, no, un momento, un momento, un momentito. Que ya he visto que se te da muy bien. Madre mía, ¿cómo está esto? Aquí. Alá. Aquí. Aquí lo tienes. Toma esto. Una botellica de agua fresca y un sándwich, ¿vale? Esa es tu comida. Te paras a la una para comer y luego ya acabas todo esto. ¿Perdona? O sea, son las diez. Tú esto lo haces ahora hasta la una. A la una te paras diez minutos para comer. Sí. Y después... ¿Sigo? Sigue, claro. Jordi, pero que son muchas horas de Dios. Que sí, que sí, lo sé. ¿Con todo el calorón? ¿Tú no me hiciste a mí lo del leñador todo el día? Pues esto es todo el día. Tienes que... Mira, mira si te lo hierba. Con suerte, con suerte lo acabarás hoy. Si no, vuelves mañana. No pasa nada. Ya te enseño cómo funciona. Pero escucha, déjame esto en algún lado. Vale, sí. Yo me lo dejo. Ahí donde el árbol, ¿vale? Te lo dejo ahí. Ahora. Adiós. Anda, anda. Que te voy a dar una. A ver. ¿Y ahora esto? ¡Jordi! 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 En serio, chaval. Listo. A ver. A ver. A ver. A ver. Bien. Por fin puedo entrar al árbol. Dios mío. Dios mío. A ver, a ver. Te lloro y me lo calmo. ¡Uy! Comida. Comida. Comida y bebida. Ay, mi culo. Hostia. Ay, mi culo. Si me he pinchado entera. ¿De dónde me siento yo ahora? Esto no me está gustando ya nada, ¿eh? A ver. Es que están poniendo las castañas. ¿De dónde me siento yo? Seguro que hay castañas. No voy a venir. No voy a venir. Ah, ah, ah. ¡Uf! Están moscas. Dios mío. Este Jordi. Este Jordi. Me lo cargo. Vamos. Un cuantito venga. Un cuantito venga. Ay, Dios. ¿Qué eres tú? Un bocadillo. Un saludo. Qué miserable. Mira lo que me trae. Esto es para que yo coma. Y de queso, Nami. Nos vamos con lo que a mí me gusta el queso. ¿Qué vas a comer? Se va ante la destina. Hombre, mírala. ¿Qué haces aquí? Descansando. ¿Cómo que descansando? Pero veo que son las 7 de la tarde. Ya lo sé. Ya lo sé que son las 7 de la tarde. ¿Me lo dices o no lo cuentas? Le más temió todo el puñetero día ahí con la cosa esa que no siento ni los brazos. Bueno, muy bien. Muy bien. Te estás haciendo una mujer de campo. Digo, mira, no me rayes, porque estoy súper cabreada contigo. Me voy a pegar una ducha ahora. ¿Cómo que te va a pegar una ducha? Más vale que me hagas la cena, ¿eh? Con la comida y comida que me has mandado. Vigo. ¿Qué? ¿Aún no has acabado? ¿Cómo que no has acabado? No, tu jornada aún ha acabado. No, 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 no. ¿Qué es esto de trabajar? ¿De 10 a 7 solo? No puedes de 10 a 7. En el campo no hay horario. Anda, levanta, ven. ¿Entonces para qué me dices que...? Ven, levanta. Que no me levanto, hombre, que me duele todo el cuerpo. Dame la mano. Que no te doy nada. Mira, si me cuesta hasta hacer esto. Dame la mano. ¿Qué? Jordi. No te dejas la remolona. Ay, Dios. No te dejas la remolona, ven. ¿Qué pasa? Que hay que acabar de regar, que tienes que regar las plantas, el huerto. ¿Qué plantas? Si yo no tengo plantas. El huerto de la vecina, que sí que tiene. La vecina, que lo regue ella. Que no, que no, que no. Que le he dicho que lo ibas a regar tú. Que tú hoy estás tus 24 horas de jardinera. 24 horas, yo no hice 24 horas de leñador, pues tú de jardinera, tira para allá. ¿Para dónde? Para allá. Pero mírame, no te doy pena, tío. Mira qué pintajas que tengo. Ay, sí, qué pena. Vamos. Ya veo, ven por aquí. Este es. Esta es la entrada. Es por aquí. Aquí. Espera, cuidado. Mira, Jordi. Dios mío. ¿Has visto el huerto? Mira, la manguera ya está activada. Te ha activado el agua. Hazle para que después digas. Tienes que regar los pimientos. ¿Los pimientos? Sí. Esto, esto de aquí, mira los pimientos. ¿De hecho sí? No. Tú dejas la manguera así y cuando llegue todo el carnerón este, lo pasas al siguiente, ¿vale? Pero si ya se está regando. Creo que tienes que cambiarlo cada uno. Mira. Ay, que me mojas, digo. Ahora tienes que fijarte que el agua llegue para todos, que si no, solo se regan estos de aquí, ¿ves? Pero no tengo que ir con la manguerica. No, con la manguera no. Cuidado con las lechugas, no os pise, ¿eh? Mira, esto. Esto son lechugas recién plantadas. ¡Uh, cuántos pimientos! Guau, yo estoy viendo unos tomates allí, guau, y las uvas, mira, mira, mira. Espérate que me llega el agua, quita, 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 que se me esparte, que se me esparte. Oye, ¿yo qué hago aquí? Yo me tendría que ir, ¿no? Pues hala. Esto es lo último, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sí, esto. Mira, si es que ya está bajando el sol, luego. Ya, con que hagas esto, después te vienes para casa, que yo te hago la cena hoy. ¿Te la has ganado? Más te vale, más te vale. Hombre, he hecho la comida a los niños, ¿eh? Sí, porque a mí, de comida poca, ¿eh? A ti también te he hecho un sándwich. Un sándwich, ya ves, un sándwich. ¿Me tiene ahí? Madre mía. Para que no te quejes. Nada, adiós, Mónica. Adiós, Mónica. Adiós. Quédate ahí, ¿eh? No veo para dónde va. Trabaja bien, ¿eh? Me fío de ti. Lo tienes, hala, aquí. Hala, Mónica. Yo que voy a llevar algo de aquí, ¿eh? Pues esto tiene una pinta. A ver. Porque aún me lo he ganado. Y ya que le riego el jardín este, me llevo aquí un pimentico, hala, para la casa. Y me voy a llevar una lechuga también, que tiene muy buena pinta. Hala, lechuguita. Todo lo que es esto, suficiente. Venga, agüita, ya estás. Esto supongo yo que es para la manguera, ¿eh? A ver, sí. ¡Oh, por fin! ¡Oh, que no puedo más, eh! Hala, pimiento, lechuga, ¡oh! Y para casa. ¡Hala, pimiento! ¡Hala, pimiento! ¡Ya ha llegado! ¡Ya traigo la cena! ¡Eo! Y esto no lo he cogido, esto me ha visto la vecina y me ha dicho Toma Bego, un pepino, esto no es un pepino, un calabacín Digo, ay mira, una cremita de calabacín que le decía a mi niño Muy gordo esto, si es gordo, si No lo sé, pero vamos, buenísimo Pero entonces te ha visto la vecina y te ha dado otra cosa más Sí, pero esta vecina no es la vecina de ahí Hay otra Y me ha dicho que te he visto trabajando todos los días de sol a sol Toma, fija Y me ha dado eso Anda, mira que simpática No como tú Oye, la habrá hecho bien, que no he revisado He hecho perfecto, oye pues ves a verlo ya, déjame en paz Lo único que tengo ganas ya es recambiarme de pegarme una ducha ya Y ponerme en pijama y morirme en la cama Pues que sepas que aún no has acabado Que no, que es mentira Son las nueve y media de la noche Que es mentira Que es mentira, te estoy troleando Que ya se acababa Va, venga, ya te puedes ir a la ducha Esto es lo que hay Tú a mí me la hiciste, yo te la he hecho Pero escúchame, yo no te tuve de esta manera, eh Ya voy a pensar yo una pa' ti Bueno, miedo me está Ya la voy a pensar Bueno, vengo, va Hoy te dejo ya descansar, ¿vale? Y si no me dejas, voy a hacerle igual O sea, aquí me da igual Ya se ha acabado por hoy Uh, qué pelos, Jordi, madre mía Bueno chicos, pues este ha sido mi día de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Dadle muchos likes, compartid con todo Yo me lo merezco, yo me lo merezco Compartid con todo el mundo Y suscribíos Venga, dilo Chao, chao Hasta el próximo vídeo Momenteros ¡Guardinero!